Un cachalote yace varado a punto de morir. Viéndole ahora resulta difícil de imaginar la extraordinaria vida que ha llevado. Este es el depredador más grande que el mundo ha visto jamás. Su hogar es el abismo. Ha pasado la mayor parte de su vida a la increíble profundidad de dos kilómetros bajo las olas. Saliendo a la superficie únicamente para respirar. Nuestra tecnología solo ha podido permitirnos echarle un breve vistazo a este extraño paisaje. Pero ¿y si pudiéramos verlo tal y como él lo ve? Sería como encender la luz en un mundo de eterna oscuridad. Aquí abajo hay montañas más altas que el Everest. Gargantas más profundas que el Gran Cañón. Y las criaturas son más monstruosas que cualquier animal terrestre. Esta película ilumina las profundidades. Narra la historia del viaje de 80 años de un cachalote. Desde su nacimiento hasta convertirse en el rey del abismo. Bienvenidos a Odisea en el Océano. Noviembre de 1929. Un barco de vapor está trabajando en el Atlántico Norte, a 300 kilómetros al norte de las costas de Terranova. La tripulación tiene la misión de reparar los cables telegráficos que atraviesan el fondo oceánico entre Europa y América. El cable está en un mundo del que poco saben estos hombres. Aunque no pueden verlo, están flotando sobre un acantilado submarino gigante. Aquí la repisa continental se hunde hasta alcanzar profundidades de más de 4 kilómetros. Esta es la zona fértil de los grandes bancos. No muy lejos, un cachalote está a punto de realizar su primera inmersión profunda. Solo tiene dos años. Hasta ahora, ha pasado su corta vida en las soleadas aguas superficiales, bajo la protección de su inmensa madre. Esta es la primera etapa de un proceso de aprendizaje que le llevará cada vez a mayor profundidad en los océanos del mundo. A 400 metros, el joven macho entra en la zona de medianoche. Aquí ya no queda luz. Sus ojos no le sirven de nada. Pero no está ciego. Estos cetáceos utilizan el sonido para orientarse en la oscuridad. Una tercera parte de su cuerpo forma el sonar más poderoso del mundo animal. Su gran nariz emite unos chasquidos hacia las profundidades. Los ecos rebotan a más de un kilómetro de distancia, iluminando así un mundo oculto. Las peligrosas laderas de los grandes bancos. Esta es la entrada del abismo. Nos encontramos un mundo de paisajes increíbles y criaturas monstruosas. Estas vertientes descienden durante tres kilómetros más a una zona en la que la presión es 300 veces superior a la de la superficie. Está alcanzando su límite. Su joven cuerpo quedaría destrozado a tales profundidades. Pero su madre y las otras hembras que conforman su grupo familiar no tienen tal restricción. De camino a su zona de caza, sus cuerpos alteran a unas pequeñas criaturas marinas, dejando un rastro bioluminiscente a su paso. Una de las hembras se queda detrás para cuidar del joven macho a medida que éste explora este mundo desconocido. Los grandes bancos son el equivalente submarino a las laderas alpinas. Y al igual que los alpes, están cubiertos de nieve. Pero en este caso, nieve marina, formada por pequeños fragmentos de peces muertos y plankton que cae de las fértiles aguas de la superficie, balanceándose de forma precaria en los bordes de estas profundas vertientes. La mayoría de las especies de ballenas sobreviven alimentándose del diminuto plankton. Pero los cachalotes utilizan su sonar para cazar las criaturas de las profundidades. En la total oscuridad del abismo, la ecolocación de las ballenas recoge la forma del cable que está siendo arrastrado por los hombres de la superficie. La curiosidad de la joven hembra la está metiendo en un problema. Al caer la tarde, un terremoto en las profundidades del océano reverbera en los grandes bancos. Es de 7,2 grados en la escala de Richter. Para la zona abisal es un ligero temblor, pero desencadenará una mortal cadena de eventos. El joven macho oye la perturbación. Debe huir. Y ahora, todos están en peligro. El terremoto ha provocado un inmenso desplazamiento submarino de tierras. En los grandes bancos, una zona de la mitad del tamaño de los Países Bajos está en movimiento. La madre lidera al grupo lejos de la atronadora furia del desplazamiento de tierra. El joven macho se ve obligado a abandonar a la hembra a su destino. Es como si el mar estuviera tomando una bocanada gigante de aire. Un tsunami se desplaza por el océano a 300 kilómetros por hora. A la tripulación que está reparando el cable, la ola gigante no le provoca más que un ligero bandazo. En mar adentro, los hombres están a salvo, pero la ola se dirige hacia la costa de Terranova.